Amiguts, ya cada vez se acercan más la primera entrega de los premios de Spotify y al fin que hoy ya nos dieron a conocer sus reglas, no sé si fue... Unas reglas como que no tan claras, hay como que algunos procedimientos, ¿no? Así es, vamos a discutir de qué se tratan estas reglas misteriosas de Spotify. Bueno, en fin, amiguts, ahora sí ya tenemos la fecha oficial de los premios de Spotify. ¿Cuándo van a ser, cabrilla? El 5 de marzo, no nos los podemos perder porque lo van a pasar además por TNT, lo tengo que decir, ¿eh? Porque luego nos preguntan, ¿dónde lo podemos ver? TNT, ya hicieron ahí un convenio, así que pues ahí. Tenía que, o sea, aparte TNT no es esta misma plataforma donde también podemos ver los premios Oscar y los premios Grammy. Sí, creo que es la que nos salva de todos, ¿no? Es la que debemos pasar todo y a ver si va a haber alfombra roja. Bueno, bueno, ahorita pasamos a eso. Lo importante, Corey, es que ya nos dieron a conocer cómo es que van a seleccionar los nominados en esta primera edición de los premios de Spotify y si lo van a hacer por género, tengo entendido. Por género. Y cuéntanos, ¿por qué va a estar medio, va a estar medio caótico? Sí, yo la verdad me esperaba otra cosa, digo, no es que esté mal, pero ellos dijeron que lo van a hacer por streaming. O sea, el artista que sea como el más streameado va a ser el que va a ganar. Pero ¿qué no entiende Spotify, Corey? Que a pesar de ser una plataforma en línea y no entienden cómo es que estos fandoms se pelean constantemente por medio de redes sociales, nosotros hemos visto Twitter. ¿Quién no lo ha visto? Sí, ya no he visto esas peleas, la verdad. Así es. O sea, se me hizo una buena idea que sea como del público para el público, o sea, eso está padre. Pero el hecho de que sea como mucha guerra entre fandoms, o sea, a ver quién es el artista más streameado, está como... Sí, no, o sea, a lo mejor hay un poquito de más criterio de parte de jueces, sería necesario. Pero quién sabe, o sea, también es muy válido porque al fin y al cabo, pues son estos fandoms los que hacen que crezca tanto el artista. Hasta que por cierto, ya también se dieron a conocer el top 10 de los artistas de K-Pop que fueron más streameados a lo largo de 2019 en Spotify. Y pues, tenemos a muchos grupos que ya sabíamos que iban a estar. Sí, sí, obviamente. ¿Quién estará en el primer lugar? ¿Quién estará? ¿Quién será? A ver una pista, es como... Pero es que también, y es que creo que esto vale la pena mucho destacarlo porque, vamos, obviamente el Army es titánico, ellos llevan a BTS a las listas de lo más elevado en Kuala y en plataforma. Siempre en primeros lugares. Siempre, siempre. Pero también, ¿no crees que este sería un pequeño inconveniente al hacerlo como el artista más streameado? O sea, creo que ahí. Puede ser. Sí. Puede ser ahí como algo bueno y algo no tan bueno para ellos porque, pues puede ser que a mí me encanta BTS, pero no sé ni quiénes son. O sea... Y pero el Army, o sea, por ejemplo, ya ves que ellos incluso tienen sus streaming parties. Exactamente. O sea, buscan, creo que incluso hasta tienen sus métodos, si no me equivoco, que es que se meten como en modo incógnito por medio de Spotify, de Chrome y de repente lo empiezan a reproducir como locos para aumentar sus números. Entonces, este es el único pequeño inconveniente que le veo. Sí, sí. Conocer con el artista más streameador. Y también hay muchísimos otros, llámese Red Velvet, llámese Seventeen. ¿Cómo está esto? ¿Está? ¿No está Karp? ¿No está Karp? Y no voy a dejar de enojar por eso porque vinieron este año a México y se lo merecían. Pero bueno, vamos a pasar. Vamos a pasar porque si no aquí me quedo. Porque si no ahí se enoja. Sí, a ver, primero, ¿qué cuenta como stream? Porque es una pregunta como que mucha gente ha tenido. ¿Qué cuenta como stream? Los primeros 30 segundos de una canción. Eso tampoco quiere decir que nos la pasemos poniendo 30 segundos. Tampoco se trata de eso. La cosa es hacer algo orgánico, ¿no? Es como lo que quiere hacer Spotify, algo orgánico. No, y sería lo mejor que pueden hacer porque aparte también me encantó que dijeron que aquí en México tienen como la capital, o sea, la mayor cantidad de gente que reproduce todas esas canciones. Sí, o sea, y pasando por ciudades muy grandes como París, como Londres, como Nueva York. Por eso justamente es que lo hicieron aquí en México primero. O sea, creo que para nosotros es un gran privilegio tenerlos la primera vez aquí. Ahora, pensemos en las teorías. ¿Quién podría venir? Porque alguien tiene que venir, ¿no? Alguien tiene que venir como representante del K-Pop. Porque yo la verdad no me imagino que sea como, ah, ganó fulanito, fulanito, fulanito. Y así como te estabas aplaudiendo y no hay ni un alma. No. O sea, no, eso no puede pasar esta vez. No, eso estaría excelente que vinieran, que no hicieran lo mismo que los Grammys. Por favor, porque eso nos enoja muchísimo. Presenta en su premio y ahí muere. Eso es otra, eso es otra. O sea, que no, yo creo que aquí tienen una oportunidad muy grande las personas de Spotify para darle una cacheta con guante blanco a la gente de los Grammys. Porque no sería como de, ven, BTS, que eres muy popular, que traes mucha gente, presenta este premio y tú te vas a tu casita. Adiós. No, no te imaginas. No, no, no. Y le están dando tanto peso al K-Pop porque están bien conscientes de que yo imagino que tiene que ser uno de sus top 10 géneros escuchados alrededor del mundo. No me cabe duda. O sea, no sé en cuántas subcategorías pueden meter Pop, pero al menos el K-Pop sí le apuesto mucho que es uno de sus top 10. Entonces, precisamente por eso estaría increíble que viniera alguno de todos estos grupos. Pero imagínate, ahora, no el grupo completo. O sea, sabemos que sale muy caro. Ay, muy caro, trae el grupo completo, sobre todo cuando no van a dar un concierto. Nada más los tira así como que, ay, preséntate y ya. Pero estaría padrísimo. ¿A quién te gustaría ver? ¿Alguien de Blackpink? Sí, por favor. A mí me encantaría ver a Lisa. A Lisa. Yo sé que a producción le gustaría ver a Jenny, ¿verdad, producción? Ay, esa carita. Que eran los gestos que está haciendo producción en este mismo instante. O alguien de BTS, obviamente la apuesta más segura. ¿A quién más? Incluso alguien de Seventeen. Puede ser. ¿Alguien de Red Velvet? Alguien de Red Velvet. Ahora que me atrevo a decir que muchos críticos de música también elogiaron a Red Velvet durante el año. Cosa que a mí me sorprendió un poco. No porque no me guste, sí me gusta mucho la música, los videos de Red Velvet, pero no me imaginé que fueran como a ponerlas en esta categoría. Sí, comparto completamente tu opinión, porque yo también, o sea, me gusta, está bien. Sí, sí, sí. Pero no me imaginé que tuvieran tanto, tanto alcance. O sea, es eso, el alcance que tuvieron este año. La verdad es que increíble. Bueno, felicidades para las chicas. Así es, es un grupo de la SM que se lo tienen muy bien merecido. Ahora que también estaría padrísimo ver a otros representantes del K-pop tan grandes que a lo mejor no están en este listado. Por ejemplo, yo no vi a Super Junior dentro de los 10 artistas. Me parece que vi una subunidad de Super Junior. Pero así como tal, Super Junior. Ajá, sí, 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 pero como tal Super Junior, no. Y el peso que tiene Super Junior aquí en Latinoamérica es inmenso. Monsta X, otro que no vi dentro del primero de top 10 de grupos más en mass streaming en 2019. Pero qué tal el peso que tiene Monsta X aquí en Latinoamérica. Claro. Entonces Spotify tiene una gran oportunidad. Sí, y de verdad no creo, no creo que la vaya a desperdiciar. Porque siendo el primero en México, o sea, teniendo tantos, tantos factores, pues en su favor ahorita, no creo que lo vaya a hacer mal. O sea, no lo pueden desperdiciar, insisto. ¿En qué recinto los harías? Si es que pudieras elegir. Ay, tiene que ser uno muy grande. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, si es que lo llegan a hacer como me lo estoy imaginando, que es incluyendo a todos estos géneros, yo creo que un Foro Sol, o incluso, no quiero decir que estoy debrayando mucho un Estadio Azteca. Estaría increíble que fuera un estadio. O sea, la cantidad de gente que compartiría el mismo momento increíble. O sea, sí, sí, o sea, porque piénsalo, Spotify tiene esta capacidad de reunir a tantos fans de tantos diferentes géneros, entonces, por eso mismo yo creo que a un Estadio Azteca le quedaría súper bien, y si no, un Foro Sol. Todos los demás recintos que conocemos, yo siento que le quedan un poquito chiquitos. Sí, sí, yo creo que sí, le quedan chiquitos. Sí, sí, sí. Como nos estamos imaginando todo esto, que va a estar enormísimo en nuestra imaginación, yo creo que sí. Ahí vamos a ver realmente cuánto genera Spotify al año. Todos esos anuncios del 2019 se van a reflejar aquí. O si no, los que pagamos por la mentada de suscripción también cuando le estamos regalando al año Spotify. Vamos a ver cuánto pueden echar. Y también contra unos premios, por ejemplo, que también los Grammy, que cómo fueron criticados esta vez, no hubo el contenido que se esperaban. O sea, vamos, es una movida muy inteligente. Tiene mucho, mucho que ver Spotify de ahora en adelante. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, cómo es que tratan al K-pop en esta primera edición de sus premios y pues para futuras ediciones. O sea, a ver qué tal. Ay, sí. A ver qué sorpresa. ¿Quiénes fueron tus artistas más streameados en Spotify? Card. Que no va a estar Card. Ellos. Queremos a Card. Card también tiene mucha lógica que también dijeran Card. ¿Por qué? Porque, o sea, no me imagino que no sean como o los más streameados de K-pop, pero únicamente en México también. No creo que es podcast. La verdad es que aquí han hecho pues muchas cosas muy grandes. O sea, es un fandom todavía pequeño, pero streameados, o sea... Hasta gente que no es tanto del género escucha a los chicos de Card. Sí, exacto. Ya me recuerdas a mí cuando más... Lloramos. No quiero nada. Pues amigos, hasta aquí nuestro video. Por favor, si quieren ver otros contenidos, suscríbanse a nuestro canal porque tenemos un montón de cosas que van a estar muy buenas. La verdad es que ya están bastante interesantes acá. Ya, sí, ya se están acostumbrando un poquito más porque aquí odiamos los K-dramas, les contamos la historia épica del K-pop y ya no sé si son las tragedias o las crónicas de Ilse. Ya, creo que debemos cambiar títulos a veces, ¿no? Porque se está confiando mucho. Esta pobre mujer tiene cada cosa. Ay, mi Ilse. Baila con vagos, luego cada fin de semana se entera de que alguien se... No sé. Son puto aventuras. La verdad es que aquí tenemos muchas cosas para entretenerlos, así que suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Nos vemos en la siguiente, amigus. Yo soy Kaori. Yo soy Brenda. Bye. Bye.